Necesitamos ese tipo de mensajes hoy en día, sobre todo los cantantes de música urbana. ¿Por qué? Porque estamos escuchando contaminación auditiva. Hay personas que pueden encontrarse este tipo de música fea porque no dice nada para ellos. ¿Cómo están, Luis? ¿Cómo te sientes? No, la verdad hay que decirla. Pero esa canción tiene letras y envía un mensaje positivo sobre todo para la juventud. Que sus sueños tienen que lograrlos y ir detrás de ellos. Unión familiar que es lo más importante. En este tiempo hace mucha falta la unión familiar. No es porque estemos en esta época navideña, sino siempre. Siempre tenemos que tratar de promover eso, ese tipo de mensajes. Enviamos nuestra salutación muy especial desde acá. Nuestro querido amigo Gelo Furia, que está radicado en los Estados Unidos. Está formando su propio estudio de grabación. Tengo entendido que está trabajando en eso fuertemente. Ya tiene su estudio y continúa su carrera en ascenso. Gelo Furia ha creído en él. Es un cantante urbano, mocano, que decidió buscar una mejor vida. Tuvo la dicha de irse fuera del país. Y se podría decir así, porque para mucha gente es una dicha poder irse a vivir fuera del país. Quizás para otros no, pero en este caso Gelo Furia está allá y está haciendo lo que le guste. Este video musical, pues nos lo envía él a través de WhatsApp. Nos envía el link, usted lo puede buscar en YouTube. Con este tema iniciamos entre Jerez y este mensaje de positivismo. Muy bonito el video y mucha suerte para Gelo Furia como siempre. ¡Suscríbete!